El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que la semana próxima su gobierno ratificará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con la colaboración del Parlamento de su país. El gabinete canadiense comenzará el lunes 27 de enero las labores legales para garantizar la pronta ratificación legislativa del Acuerdo Comercial Norteamericano, especificó Trudeau en una conferencia de prensa en Winnipeg. Además, reiteró sus condolencias a los familiares de las víctimas canadienses del avionazo registrado en Teherán el 8 de enero, que provocó la muerte de 63 con nacionales. Trudeau anunció también las labores de su gobierno en materia ambiental, control de armas, combate a la violencia de pandillas, colaboración con grupos indígenas y proyectos de reconciliación étnica en el país.